muy buenas a todos gente que tal muy bienvenidos a intro game over volvemos a devil within 2 y estamos estamos en el refugio de sykes de camino a hacer su misión vale lo que nos dijo de irnos a la zona de la médula a limpiarle el camino volver a darle electricidad a la zona que él cree que es la salida no con esa vaina que parece que es la salida de aquí la salida a la puerta trasera así que haya que nos vamos al ala experimental y hago esto antes de ir al hotel porque no sé supongo que a lo mejor llegará un momento en que ya no habrá posibilidad no tengo ni idea ver veremos a ver cómo de mal está la zona experimental venga bueno ya he ido por supuesto a lo que os decía ayer no a mejorar un poco el personaje y demás entonces bueno eso ya lo he hecho para no tardar nada en entrar en acción a la experimental esta zona no la conozco ya hay un buen trecho hasta el sitio donde tenemos que ir y esto de aquí que no sé qué es wizards wizards creek no sé cómo traducir creek en este caso pero wizards es a vale claro la salida 68 esto es que va a wizards creek vale no me había fijado wizards creek es la calle en la que está el refugio de no refugio de sykes sykes y wizards es el apellido de leslie leslie wizards el del uno el paciente de beacon hostia no me había fijado en eso tío vamos es la calle es la calle o es el barrio no tengo ni idea vale puede ser un simple guiño o no sé vale al lío a ver qué nos encontramos por aquí laboratorio de pruebas parece abandonado da miedo sólo tengo que ocuparme de lo que haya aquí abajo y reactivar la corriente la pregunta es qué es lo que hay abajo porque sykes tampoco nos ha dado ninguna pista la verdad esto está cerrado bueno claro no hay no hay energía no supongo hasta que no haya que pone allí vale energía vale quiero mirar este pasillo vale en la sala de generadores o como se llame esto que está cerrado por cierto vale está repleto de enemigos aparentemente normales o sea tampoco no si bueno me están buscando pues que busque tú no dejes de dar golpes a la pared gracias venga vale agáchate un momento aquí creo que puedo pillarles a todos si no meto mucho la pata que nos conocemos vale eso es para encender la energía si no meto mucho la pata creo que puedo pillarles en silencio vale tú date la vuelta campeón vale y en principio queda sólo este colega que está un poco cabreado aunque bueno si yo estuviera mutado como él pues también vale claro porque claro venga hombre a tu casa se ha levantado alguien más vale bueno podemos podemos a ver esto a que da energía a los laboratorios supongo de pruebas tres dos cuatro vale pues tres y dos ¿no? vale asegúrate de que no hay enemigos y llama a Sykes desde la joder desde la sala de la vaina eh eh perdona ¿qué has visto? ¿qué me estás qué me estás narrando colega? ¿qué me estás contando? no has visto nada no me times vale tú igual sí que me has visto porque no te estoy viendo yo a ti no 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 apóyate que venga que venga así me gusta en filita ¿más? ¿otro? suena mujer ¿no? sí suena alguna de las mujeres estas pero no parece una vieja del cuchillo vale no parece que no puede agacharse tengo un hacha vale joder tengo un hacha y 200 millones de enemigos me cago en la leche no por este lado va tío en serio de verdad yo de verdad este juego uff hay cosas que no molan nada de nada a ver tú ven aquí a callar hombre es eso tío hay cosas que fallan los momentos más inoportunos pero bueno no pasa nada lo que sí que estoy viendo porque parece que lo de la fortaleza ya parece la zona final del juego más o menos sí que estoy notando y yo creo que ya he jugado suficientes horas como para tal que es más fácil que el 1 o sea yo soy muy inútil y muero muchas veces vale pero el juego es más fácil o me parece más fácil que el 1 yo recuerdo el 1 pasarlo peor en según que momentos la verdad vale la sala de pruebas ahora está abierta eso es será mejor que llame a Sykes vale esta es la no la vemos pero supongo que ahí dentro está la vaina Sykes va a venir mierda mierda ah vale no está con nosotros vale vale joder pensaba que estaba solo no pero quedarme aquí no me hará ningún bien a estas alturas hay que probarlo todo cierto vale todo listo vas a irte cuando traigas a Lily aquí hay un temporizador gíralo hasta un cuarto y después pulsa este botón te dará 60 segundos para subir a la vaina deberíais poder subir juntos Lily es pequeña vale no lo sé Sykes esto me da mala espina mira tío sé lo que estoy haciendo vale tal vez deberías demorar esto ayúdame a encontrar a Lily y encontremos juntos otra forma de salir te entiendo tío de verdad pero lo mejor que puedo hacer por ti es hacer funcionar esta vaina vale si tú lo dices es una vaina de las de siempre vale vale que eso que es que pensaba que Sykes estaba solo en su refugio y que le iban a matar o algo así pero no 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 está aquí y va a probar la vaina y va a salir gracias tío te he dejado un regalo por ayudarme allá donde voy no lo necesitaré nos vemos en el otro lado Sebastián eso espero habrá funcionado parece que sí ¿no? bueno Star no está se ha ido me pregunto si funcionó pues yo lo que me pregunto es que pasa si no haces esta misión secundaria puede cambiar porque claro esta salida no la tendríamos si no hagamos si no hacemos esta misión y parece que funciona o sea que una diapositiva una diapositiva 10 de 11 vale pues no sé si podemos venir con Lily hasta aquí me gustaría intentar salir la verdad hombre una recortada más potente o qué el doble de cañones doble de posta y doble de daño ligera y resistente pero hay que recargarla más a menudo las mejoras a la capacidad del cargador de la escopeta no se aplican a esta arma vale esta solo dispara de 2 en 2 pero debe hacer un daño brutal el único problema es que habría que atacar muy de cerca supongo pero vamos a probarla eh... cambiar el tipo la de dos cañones al 2 vale imagino eso ¿no? que la distancia de esto será un poco terrible y que solo dos balas pero bueno probémosla eh... de vida estoy bien vale que hay aquí nuestros intentos de usar una vaina de stem como puerto de salida de emergencia han fracasado ost... a pesar de una tasa de éxito del 25% se ha decidido abandonar la investigación uno de cada cuatro sujetos regresó con éxito los otros tres... dejaron de existir creemos que el otro 75% se ha perdido en un subnivel inexplorado de stem un sueño dentro de un sueño del que no se conoce forma de volver debido al número de factores desconocidos se ha abandonado el experimento éxito del 25% no arriesgaré la vida de Lilia sí vale espero que Sykes esté en el mundo real una oportunidad entre cuatro quizá tuvo suerte vale ya entiendo porque es una secundaria porque no hay... no tiene éxito realmente no va a ser la salida entonces para nosotros en principio vale espero que Sykes supiera esto estas probabilidades antes de probar una de cuatro y claro esto es rollo origen ¿no? claro es una vaina dentro de un stem al que llegas a través de una vaina en el mundo real entonces claro esto puede funcionar y sacarte o puedes caer en otro stem dentro de un stem y... buf... vale y... origen origen total pues... vale pues espero que hayas tenido suerte amigo Sykes queda Hoffman entonces la única que queda por... no sé la vamos a ver ahora en el hotel pero no sé si por salvar vale vale por salvarla por... que ver como muere no lo sé bueno el tema es que nos vamos al hotel con ella y después del hotel la zona esta antes de la fortaleza y la fortaleza no sé yo supongo viendo el espacio que hay antes de llegar a la fortaleza y no sé como de grande será la fortaleza yo supongo que mínimo otro capítulo más habrá ¿no? o dos más conociéndome como me enrollo bueno y si termina aquí que yo creo que sí termina con Theodore me refiero veremos vale vale pues vámonos vamos ah bueno espera sí, cierto por si acaso tenéis razón darme un segundo gente que no sé como ando de... espera como ando de geles y estas cosas cuatro mil vale no nada no nada nada estaba pensando en ir a al espejo a evolucionar y demás pero no no paso pasando nos vamos al hotel bolsa de fusil de asalto ¿dónde es esto? es en la parte de atrás del hotel que pasar por donde estaba el hombre lanzallamas este como me mola esto el cura lanzallamas no había uno por aquí si no recuerdo mal míralo ahí está a ver a ver pirado de la llama va va vamos no puedo saltar en serio no saltas vale que guay que yupi vamos recarga no sé la distancia cómo afectará a esto pero por probar a ver cuántas balas joder vaya rango que tienes colega no sé si esto me matará eh voy a acabar todo con todas las balas a lo mejor no ha sido en absoluto buena idea pero ahora ya te voy a matar sí o sí uff 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 ufff 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 Vale, cambiemos, va. La puntería maravillosa mía ataca de nuevo. Vale, mierda. Te quieres morir. No, voy a acabar con todas las balas. Pues espero que me des algo, tío. Vale. Menos hemos matado a uno. Espero que me des algo que merezca la pena. ¡Oh! ¡Amigo! Vale, claro, no lo había pensado. Para hacer que funcione el lanzallamas. El lanzallamas del que se ha extraído este componente estaba dañado sin posibilidad de reparación. Bastarían dos unidades para sustituir los depósitos de un lanzallamas operativo. Vale, tengo que cargarme al otro tío si quiero... Tengo que cargarme al otro tío si quiero esto. Vale. Pues no lo había pensado. No lo había pensado y... Ahora tiene sentido, claro. Ahora sí tiene sentido. Pues, gente, voy a intentarlo, así que va a haber un corte. Entre que me preparo y tal, voy a pegarme con él a ver si lo consigo. A ver si consigo hacer munición o lo que sea y podemos reparar el lanzallamas. Os veo... Espero ahora consiguiendo el maldito lanzallamas. Vale, gente. Todavía no he ido a pegarme con el... Con el otro cura lanzallamas. Porque recuerdo que nos había dado Sykes de la que se fue. Nos había dejado una diapositiva. Así que vamos a verla y luego vendrá otro corte y nos iremos a ver si consigo eso para conseguir el lanzallamas. Vale, es el Stem original, ¿no? Sí, el de Rubik, creo. ¿Estás ahí, Kidman? ¿Para ti? Siempre. Stem... Ya ha fallado dos veces. ¿Una máquina que te mete en la cabeza de otras personas? ¿Quién pensó que se podía necesitar algo así? No quiero saber lo que hay en la cabeza de otra persona. Lo aprendí la última vez. Rubik lo desarrolló por sus propios motivos perversos. Pero Mobius vio potencial en la tecnología. Potencial para esclavizar a todos, ¿quieres decir? Mejor que tenerlo en manos de un psicópata. No estoy tan seguro. No me digas que te crees todo eso de unificar a la humanidad. ¿Quién sabe lo que habría hecho Rubik si no le hubieses detenido? Rubik o Mobius, sea como sea, nadie debería tener esta tecnología. Es demasiado poderosa. Y el poder es tentador. Sí, vamos. Quiero decir, todos tienen razón. Lógicamente alguien como Rubik no podría manejar, no debería, ni mucho menos manejar algo como esto. Y alguien... ¿Eh? ¿No hay regalo? ¿A dónde vas? ¿Al espejo? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Que eso no, que alguien como Rubik no debería tenerlo. Alguien como Mobius tampoco. ¿Se va a la silla? ¿Por qué? ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿Quieres que me siente en esta silla? ¿Qué? Enhorabuena, Sebastián. ¿Qué pasa? Casi ha completado el viaje interior que inició hace tanto tiempo. Se ha enfrentado a sus propios demonios. Se ha enfrentado a grandes peligros para alzarse victorioso. Pero todavía queda un recuerdo que se ha negado a afrontar. Una diapositiva. ¿A qué te refieres? La última diapositiva. ¡Ostras! Ah, vale. ¡Ostras! Vale, yo pensé que iba a ser esto una tontería y no, no. Esto pinta muy interesante. ¿De qué va esto, tío? A ver, Gatete. Última diapositiva. ¿Qué me vais a enseñar aquí? ¿O que voy a auto enseñarme aquí? En este viaje de autoconocimiento y bla, 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 bla. ¡Hostia! ¿Jason? ¿Se llamaba? No me acuerdo cómo... Creo que era Jason este tipo. ¡Joseph! 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 ¡No Jason! ¡Joseph! ¡Joseph! Murió, ¿no? Mi amigo. ¿Os acordáis del primero? ¿Sebastián? ¿Llamas otra vez tan pronto? ¿Qué pasa? Después de todo este tiempo... Hay algo de lo que nunca hemos hablado. Suena siniestro. ¿Qué pasa? No que... ¿Quién? ¡Joseph! Cierto. Sé que respetabas a Joseph. Y que él también te respetaba a ti. Nunca tuve ocasión de enmendar lo ocurrido. Las cosas eran... Confusas tras lo de Beacon. Debería haber intentado conseguir respuestas sobre lo que pasó. Quiero decir... Sé lo que pasó. Tranquila. No puedo culparte por lo que hiciste. Pero aún me culpo por su muerte. No tienes que hacer eso, Sebastián. ¿Por qué no? ¿Prefieres que te culpe a ti? Fuiste tú quien lo mató. No fui yo. Te vi dispararle, Kidman. Lo sé. Pero... ¿Pero qué? Joseph no está muerto. ¿Qué? ¿Insinúas? No. ¿Cómo? No puede ser. ¿Qué le pasó? ¿Dónde está? Es una larga historia. Y una conversación para otro momento. Cuando estemos a salvo. Solo quiero que sepas que no tienes que seguir culpándote por su muerte. ¿Qué? Tengo que irme, Sebastián. Terminaremos esta conversación más tarde. Sí. Ten por seguro que hablaremos más tarde. Espera. No lo recuerdo. Estoy pensando. Estoy acordándome de la escena en la que muere. Bueno, moría, creo. Y claro, recuerdo que Sebastián la vio a ella dispararle. Yo no recuerdo si en el DLC cambio a algo. No me acuerdo. Pero como que... Ostras. Pues ya Joseph lo ha dicho, eh. Sin recordar en concreto las escenas. Lo daba por muerto de lleno. Vale. Pues espero que al final me cuentes algo de qué narices fue de él. ¿Cómo que no está muerto? Bueno, gatito. ¿Y ahora qué? Ya no me vas a dar más regalitos. Vale. Pues no lo sé. Bueno, a ver al final si me cuenta Kidman algo de Joseph. No tengo ni idea. La verdad es que tendría que refrescarme un momento la escena de su muerte. O su supuesta muerte. Porque no lo tengo seguro. Pero yo daba por hecho que sí que había muerto. Vale. Nada. Lo dicho. Voy a ver si consigo enfrentarme de alguna manera. Que no sé siquiera si tengo munición para hacerlo. Al... Al este. Al culo a lanzallamas. Y a ver si consigo la parte esa del lanzallamas para repararlo. Si es que sí o es que no. Nos vemos ahora. Vale. La última pieza que faltaba. Bueno. Conseguido. Pero... Pero ya veis. Cero balas. Cero balas. Cosas. Cero balas. Estoy muy mal por no decir totalmente muerto de munición. Pero vale. Tengo la pieza que faltaba. Que necesitaba. Así que vamos a... No sé muy bien. La verdad. Por cierto. La máquina funcionará otra vez. No sé muy bien. Qué utilizará. Qué utilizará de... El lanzallamas. Esto me da algo. Dios. Dame munición o algo. Por favor. No. Ni la hora. Vale. Voy a... Fabricar el lanzallamas. Y... Lo dicho. Rezar para que me llueva algo de munición de algún sitio. Porque estoy... Vamos. A cero. Vale. Pues arreglado. Esta extraña arma puede usarse para llenar rápidamente una zona de líquido en llamas. Es lo suficientemente pesado y voluminoso como para restringir el movimiento. El combustible se cargará en el lanzallamas inmediatamente después de fabricarlo. Vale. Eh... Q hará que te eches el lanzallamas a la espalda lo que te permitirá moverte libremente. Vale. Si lo estoy utilizando no me puedo mover. Y gasta combustible... Que... Necesita... Que necesita... ¿A qué? Vale. No lo sé. Por cierto. Voy a pillarme algo esto. Sí. Vamos a hacernos... Dos. Vale. Bueno. Ahora lo miraré. Por cierto. ¿Se puede mejorar ese arma? No. Y aquí puedo hacer algo en la escopeta. Vale. Bueno. Me parece bien. Me parece bien. Vale. Pues... A ver. Un segundo. En el... 5 irías... Tú. Vale. Cargador 99. Máximo 99. Es eso que no sé. El... 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 Lo que gasta. Quiero decir. El combustible ese. ¿Yo lo puedo fabricar? ¿O cómo lo hago? ¿O de dónde lo saco? Pero bueno. Vale. Vale. Tenemos esto. Así que... Por fin. Vamos a intentar irnos de una maldita vez. Porque no tengo más munición que la que veis. Eh. 10 balas... Bueno. 15 balas. 15 balas. Y lo que sea... Que me dé... Esto. Ábrete paso por Junion para llegar al hotel. Vale. Vale. Esto... Me muevo. Y si lo pongo a la espalda... Me puedo mover. 99. Lo que no sé es eso. Será de munición... O sea, se autorrecargará o algo así. No de munición... O sea, y te comillas munición infinita. No sé. Bueno. Sea como sea. Vámonos al hotel. Ya lo probaremos. Y ahí... Queda algo por rapiñar por aquí. No lo rapiñee todo. Sí, no. Yo creo que sí. Vale. A ver si se le ocurre a Hoffman como narices atravesamos la barrera. Va. De fuego. No. Porque algo me dice que mi nuevo lanzallamas no me va a solucionar el problema. El hotel está despejado, Hoffman. ¿Has terminado los ajustes? Estoy más que lista. Vale. Te envío las coordenadas. A ver si llega bien. ¿Y esto qué va a hacer? ¿Inhibir las llamas? Mezcla de cámara y stem? ¿Qué es? Un estabilizador de campo portátil. O'Neill debió de trabajar en él antes de que Theodore le cambiara. Crea una pequeña zona de estabilización que debería mantener el fuego a raya. ¿Cómo de pequeña? Es una circunferencia tan grande como un refugio. Suficiente para protegerme. Bien. ¿Cómo funciona? Eso es lo complicado. Se trata de un prototipo, así que es un poco temperamental. Tengo que manejarlo yo. Lo último que quieres que pase es que se estropee en un muro de fuego. Te vienes conmigo entonces. No puedo permitirlo. Es demasiado peligroso. Igual que quedarse aquí si no puedes entrar. Además estoy harta de esconderme. Solo vamos a lograr esto si trabajamos juntos. Es la única forma de salvar a Lily. ¿Y si necesitas un psicoanálisis de emergencia? ¿Quién te ayudará? Siempre sabes qué decir para convencerme, Hoffman. Claro que lo sé. Soy la psicóloga del equipo. Lo eres. Puede que quieras prepararte para esto. Cuando estés listo para irnos... Qué casualidad, un espejo. Oh dios, dame cosas, sí. Menos mal. Cosas, cosas. Todo lo que me des bienvenido es. Vale, que... ¿Cómo están las apuestas, gente? ¿Qué pensamos? ¿Hoffman sobrevive o no sobrevive? No tiene pinta, ¿verdad? ¿Es su diario? Diario de Hoffman. La caliografía de este diario es difícil de descifrar, como cualquier médico. Pero con un poco de esfuerzo consigues leer la anotación más reciente. La transformación de Liam fue horrorosa, aunque fascinante. Fue más allá de la programación neurolingüística. Las palabras de Theodore hicieron más que influir en Liam. Le transformaron físicamente. No me sorprende que Theodore quiera controlar STEM. Ha amplificado su ya formidable capacidad para influir. Lo que podría llegar a hacer aquí dentro. La personalidad de Sebastián no es tan débil como lo era la de Liam. Pero aún así sufre un trauma no resuelto. No hay duda de que Theodore intentará usar sus nuevas habilidades para doblegar la voluntad de Sebastián. Solo espero que sea lo suficientemente fuerte como para resistir. Vale. Ok. Pues con la duda de cómo va lo del lanzallamas. Que quizás es eso que se va recargando. Y tampoco es que nos moviéramos súper lento con él, la verdad. Pensaba que no íbamos a poder movernos. Y bueno, nos movemos despacito, pero nos movemos. Unos fusibles. Bueno. Prefiero munición de pistola, pero... Vale. Voy a mirar un momento por aquí. A ver si hay algún regalito más. ¡Oh! Una taza de Prey, ¿no? ¿Crees que has visto esto antes, aunque no consigues recordar cuándo o dónde? En cualquier caso, te parece estupendo, así que decides guardarlo. Es de la... ¿Cómo se llamaba la estación de Prey, tío? Ah, creo que sí que es de esto, pero no lo recuerdo. Aparte, lo típico, ¿no? Que se transformaban en taza los malos malosos de Prey. Vale. Eh... Me mola, eh, el coleccionable, la verdad. Otros juegos de la distribuidora, barra desarrolladora y tal. Está guay. Vale, ahí estaba el cuadro, pero no veo nada más. Vale. Eh... Pues yo creo que nos vamos, ¿no? Vale. Vale. Vale... Vale. 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 1300 y 130 piezas, o sea que no vamos a usar el espejo, pues ah, vale, digo, joder, no está Hoffman, amiga mía que de verdad espero que sobrevivas básicamente para que sobreviva alguien aparte de Sykes que está sobreviviendo a los Rodinger no sé si sabremos si sobrevivió o no, a ver si tú tienes mejor suerte, aunque te veo chunga ¿estás listo, Sebastián? estoy listo, vale, todavía no, un segundo porque porque, hombre, doy por hecho que la fortaleza y la zona a moverse va a ser grande pero por si acaso, déjame un segundo que hago un guardado aquí de emergencia de estos míos venga, ahora sí que estoy listo vámonos bueno, claro, no sé si esto va a ser ya directamente un avanza y cárgate a todo lo que haya que cargarse para luchar contra Theodore o va a durar mucho, no lo sé vale, vale, voy a probar el voy a probar el lanzallamas vale, parece que funciona vale vale, tiene vida defiende a Hoffman eh quiero probar esto vale, lo que pasa que esto lo que estoy viendo es que bueno, claro, también no lo había pensado igual es que el fuego a estos les hace nada no lo había pensado vamos a tirar de pistola va que ella parece que me va dando munición joder no era una barrera de llamas es toda una maldita zona entera en llamas Dios, no veo nada, tío vigila la retaguardia para eso estás tú aquí menos mal, están por todas partes vale, fuera ahí viene otro, ¿no? sí vale está el altoento que cada poco me dará munición supongo oye, por cierto munición de escopeta vale seguimos avanzando atentos a las cajas entonces ¿cuánto falta? parece mucho más largo una vez dentro quiere mantenernos fuera bien eso significa que tiene miedo vale voy de cabeza a la caja no falle que no falle en la mierda esta ¿dónde? bien estupendo vale vale ¿dónde? aquí fuera más tienen poquita vida menos mal saca la cabeza venga vale pues avanza avanza detrás vale ¿podríamos caminar un poquito más rápido? ¿cómo lo ves? Hoffman eh tú ábrete ábrete ¿te arrepientes ya de esto? esta es mi oportunidad para compensar lo que le hice a Lily y a todos los que ayudé a colocar en Stem así que no no me arrepiento ¿dónde? vale cuidado cuidado que este viene joder este viene a toda leche vale se están poniendo ya nerviositos y yo también cógelo detrás ¿qué? ¿qué pasa? ¿no puede seguir avanzando? venga dale caña ya llegamos Theodore ya llega el invierno nunca mejor dicho no no te tropees ahora no vale dos fuera te veo joder te veo otra cosa es que te dé supongo que lo ideal sería dejar que entraran para recoger lo que me dan cuando mueren pero en fin no Hoffman vamos vamos venga venga bien hecho Hoffman vamos corre no lo va a conseguir tío ella digo no no dime que puedo salvarla no tío joder no voy a decir que me sorprende porque lo vimos venir pero joder vale lo siento Yukiko haré que lo pague lo prometo capítulo 14 quemar el altar después de todo soy el único que queda pero no va a detenerme asciende la fortaleza de Theodore mientras te enfrentas a él vale pues lo dicho vamos a cinco balas vamos a intentar hacer lo que podamos aquí con lo que tenemos esto no no sé no 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 parece que se vaya recargando ni mucho menos no tengo ni idea como como conseguir munición para eso pero bueno lo dejamos con último recurso vamos a avanzar y al final pues eso Sykes el único que no sabemos si consiguió sobrevivir o no y ahora pues a ver si nosotros sobrevivimos a esta maldita a este maldito sitio a ver como es de grande también intentar repiñar todos los recursos que pueda lo de quemar el altar que literal quemaremos ese altar que hay ahí al fondo aquí no hay nada aquí no hay nada ahí hay no sé si son piezas o qué es eso pero vamos a pillarlo ah no es una planta vale que Theodore no pensabas que fuéramos a llegar aquí tranquilo que todavía no has visto nada campeón bueno y nosotros tampoco podemos ir muy de chulos por la vida que tiene a Lily quiero decir es capaz de tenerla en cuanto quiera seguramente escritura de Theodore 1 este lugar Junion tiene un potencial increíble y Mobius lo desprecia lo desperdicia perdón no consiguen comprender la magnitud de lo que han creado imagina todo un mundo de conversos con sus recuerdos sobrescritos y reprogramados todos conectados a la mente central el núcleo mis órdenes viajan a la velocidad del pensamiento y son aceptadas sin rechistar podría construir mi propia utopía espiritual en cuestión de días en lugar de décadas vamos que eso lo dicho un bonito cajón de arena para psicópatas como este qué cómodo tienes un ascensor y todo no, he vuelto a por ti que no es lo mismo vale parece que hay camino en las dos salas voy a ver si ahí hay puerta vale es un espejo y esto vale tú te vas a levantar y aquellos dos parece que no pero tú sí ¿no? o no vale ya estoy yo gastando balas porque sí me tienes toda la pinta tío tú te vas a quedar ahí seguro vale no sé no me inspiras confianza vale tenemos un espejo y por aquí bolsa mejorada de fusil de asalto un poco de pólvora que necesito toda la que me des y más unas municiones vale voy a ir a prepararme y vuelvo vuelvo enseguida os veo ahora vale ya nos hemos mejorado un poquito ya he visto que hay que sí que puedo fabricar el combustible para el para el lanzallamas lo que pasa es que como no habíamos gastado nada supongo que no me aparecía pero sí no sé qué pide no lo he mirado pólvora más no sé qué pero en principio se puede fabricar así que vale vámonos por allí y a ver si podemos ir subiendo poco a poco oye por cierto voy a enchufarme esto y a ver cómo es esto de subir por aquí qué joder ya lo veremos te acabó el jugar amigo ahora vas a tener que pelear de nuevo vuelvo a cometer el mismo error creo que con la con la fuerza se arregla todo y no lo tengo tan claro él nos lo dijo bastante claro pero bueno veremos cuando lo tenga cara a cara veremos qué pasa vale tipos on fire vas listo amigo vale estaría guay conseguir el mundo sigilo del todo te vas a dar la vuelta te vas a dar la vuelta no te prendas no te oh en serio te vas a quedar ahí no me seas venga va paciencia paciencia porque aunque voy a terminar gastando balas vosotros y yo lo sabemos intentemos que sean las menos posibles por favor apágate sopla un poquito venga vale supongo que la idea es salir por allí ¿no? ¿qué narices hay aquí? vale bueno vamos por aquí ¿no? mejor hay forma de rodear toda esa corre corre cúbrete ¿hay forma de rodear toda esa sala sin pasar por en medio? no lo sé no vas a venir ¿no? te vas a dar la vuelta tienes toda la pinta sí mierda 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 ahora cuando se dé la vuelta creo que lo voy a poder pillar vamos vale vale he dicho creo apágate 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 vale hay otro al fondo del pasillo vale pero bueno no me ha visto ¿qué tenemos ahí? ¿una palanca? ¿para qué? ¿abrirá la puerta? a lo mejor apagará el fuego vale abre la puerta perfecto vale en principio creo y esto si esto está aquí es porque va a parecer un cura ¿no? un cura on fire de estos dentro de poco no te cabres no te cabres no no corre apágate por el vale uff viene no pero no viene para acá ¿no? no va a ser tan capullo creo que de ese voy a pasar mierda me ve me ve me ve bueno tenía que pasar tarde o temprano vamos a correr y vamos a hacer un te espero aquí te espero aquí no me has visto corro demasiado para ti me va a dar tiempo solo a uno ¿no? a ver si puedo hacer aquí el bug vale ir pasando ir pasando como en las rebajas de uno en uno señores pasen por caja este me quema este me quema este me ve de lejos vámonos ya estamos ya empezamos a hacerlo mal a ver sé que es un truco muy burdo muy asqueroso pero yo creo que lo voy a hacer sí o sí a ver si si coincide que llegan hasta aquí sin estar ardiendo pues igual puedo enganchar a otro par mira este tiene que apagarse ya venga este le pillamos a uno sí al otro fulmina la F aquí como si fuera un juego de telltale ¿tú qué? vienes eh te vas a apagar además para que te dé un abrazo así me gusta vale perfecto recojamos la cosecha y nos vamos yo creo aunque quede alguno en la sala central lo podemos esquivar espero vale ¿alguien más por aquí? seguro que sí ahí arriba veo ¿eso es una botella o qué es esto? bueno aquí estamos ¿es pólvora? sí, ¿no? vale pues vente conmigo vale voy para arriba Theodore ayúdame a arrebatarle la maya dame el poder del núcleo ¿por qué todos quieren controlar Union? ni siquiera es real Union es mejor que la realidad Union es obvio sus mentes están conectadas a ella controlar Union es controlarlos a ellos controlarlos a ellos es controlar el mundo si crees que voy a ayudar a un gilipollas como tú para que controle a gilipollas como ellos estás más loco de lo que pareces vale cuidadito con estos, ¿eh? porque estos sí que pueden levantarse y no obviamente no vamos a ayudar a no vamos a ayudar a nadie cenizas ¿qué tienen de especial? ah, vale ok el de atrás no se va a levantar, ¿no? vale bueno, vale me creo que Ciodor lo que quiera es controlar todo desde aquí ¿por qué no? pero de eso nada, amigo lo que no sé al final es Mayra, tío esa Mayra que vimos será porque di por hecho que me iba a tener que enfrentar a ella en plan enemigo y no lo tengo claro vale ¿puedo subir o entrar aquí? ¿qué hay aquí? ¿otra sala de descanso? ¿o qué es esto? escritura de Ciodor 2 cuando me convierta en el núcleo y construya este nuevo mundo a mi imagen y semejanza la realidad le seguirá muy pronto Mobius ya ha creado puntos de apoyo en todos los aspectos de la sociedad y fueron lo suficientemente necios como para implantarse una bomba de tiempo en la mente consideran que ellos son lobos y el resto ovejas pero yo soy el pastor que espera acabar con los lobos cuando no estén atentos una vez que Junion caiga ante mí los días de Mobius están contados veremos voy a curarme es un poco tristón pero bueno ya que tengo aquí una jeringuilla gratis oh pues sí que hay zona de descanso vale gente pues lo que voy a hacer es dejarlo por aquí yo creo vamos a dejarlo por aquí no sé cuánto quedará de juego ni mucho menos pero lo dejamos por aquí por hoy mañana creo el final puede ser el último capítulo tiene toda la pinta ¿no? depende de lo alto que sea esto pero bueno o lo que me entretenga yo en fin muchas gracias ¿no? infinitas porque hayáis estado por aquí sed buenos nos vemos por los vídeos gracias 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 Gracias.